Luego de que el Colegio de Ingenieros emitiera un informe técnico donde declaran como no apto el terreno del Fundo Chololo, para la construcción del nuevo hospital, el director regional de salud indicó que antes de pronunciar opiniones, se debe estar inmerso en la normatividad vigente. Para emitir una opinión técnica, primero hay que estar inmersos con toda la normatividad vigente. Dentro de la normatividad no establece que un centro hospitalario esté en medio de la ciudad. Hay que tener en cuenta que la norma técnica sanitaria para la construcción de hospitales manifiesta que el lugar apropiado para la construcción de un nosocomio es un lugar con vías de acceso, donde haya servicios con las dimensiones correspondientes. Y dentro de la calidad de la atención en lo que establece servicios, manifiesta que debe ser un lugar apacible. Hay que tener en cuenta que todos los hospitales que están en el centro de las ciudades, cuando se crearon, no estaban en el centro de las ciudades. Han estado en el centro de la ciudad ahora por el crecimiento poblacional. Juan Canepaízaga indicó que al parecer los miembros del Colegio de Ingenieros solo contemplaron los requerimientos con respecto a la infraestructura, mas no se rigieron por las normas sanitarias. Parece que habría que revisar esa parte de la norma técnica que corresponde al Ministerio de Salud, que no la han contemplado. Han contemplado solamente la parte de infraestructura y no las demás normas sanitarias. Así mismo, el director regional de Salud, TACNA, desconoció la base de los estudios técnicos que realizó dicho colegio al señalar que el Fundo PARA es una zona vulnerable. Ya que ver, han tomado muestras, han hecho los estudios correspondientes, porque no sé bajo qué norma o criterio lo han hecho. Después, hay un mapa de vulnerabilidad de suelos que lo tiene INDECI, y eso es de acceso público. Entonces, no está el Fundo PARA en una zona de vulnerabilidad según ese mapa de INDECI. Si ellos lo están manifestando, habría que ver bajo qué criterios o qué estudios de suelos son los que ellos tienen.